En total, 29 gobiernos locales han sido reconocidos como cantones promotores de los ODS por asumir el compromiso con la implementación de acciones que contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Dentro de esta lista aparecen dos de la zona sur. Se tratan de Pérez, Celedón y Corredores, quienes recibieron su reconocimiento en septiembre de 2021. Este reconocimiento de cantones PROTS está compuesto por una serie de pasos y acciones clave que deberán realizar los gobiernos locales para iniciar su camino en la implementación de los ODS. Además, como parte de la red de cantones, contarán con un acompañamiento específico y una plataforma para intercambiar experiencias, buenas prácticas, capacitación, identificación de oportunidades de cooperación, asistencia técnica, impulsando la colaboración y orientado a la eficacia. Algunas de las acciones afirmativas que son tomadas en cuenta para el reconocimiento es el compromiso expreso al gobierno local para el cumplimiento de los ODS y su vinculación con los instrumentos de planificación estratégica municipal y de ordenamiento territorial. Además de la ejecución de procesos de capacitación para la sociedad civil, sector privado y otros actores presentes en el cantón para asegurar que la implementación de la agenda se amplía a otros actores clave, que el municipio cuente con plan cantonal de desarrollo humano local vigente y vinculado con los ODS, así como contar con plan de gestión de residuos sólidos vigente. Desde el 2015, cuando Costa Rica firmó la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, transformar nuestro mundo. La agenda 2030 para el desarrollo sostenible ha venido trabajando en la vinculación de los 17 objetivos y sus metas con la planificación nacional y local.